... Juliana Fariña ha ganado las elecciones a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid con el 10% del respaldo de los facultativos de la comunidad. A pesar de subir la participación en los comicios cerca de 3 puntos, solo han acudido a las urnas el 19,15% de los médicos. Así y todo, Fariña ha revalidado por tercera vez consecutiva su puesto en la corporación, con un 57,64% de los votos. Desde las siete y media de la tarde, todos los candidatos, a excepción de Fariña, esperaban en el colegio a pie de urna, mientras una pantalla gigante mostraba los porcentajes a medida que se escrutaban los votos. Todos los aspirantes coinciden en que estas elecciones las ha ganado Uniteco, la mutua de seguros del Colegio madrileño. El segundo candidato más votado, con un 23,62% de los votos, fue Carlos Amaya, que calificó el proceso electoral de una verdadera vergüenza. Según Amaya, la presidenta ha propiciado comportamientos poco éticos durante toda la campaña, como difamar autos aspirantes o repartir folletos y enviar mensajes el día de las elecciones pidiendo el voto. Carlos Amaya cree que algo gordo debe estar pasando en el colegio para que se ponga tanto empeño en mantener a Fariña. Tras Amaya han quedado Guillermo Sierra con un 16,56% de los votos y Manuel Cabeza con el 1,08% de los electores. En principio, me sorprende un poquito, no tanto el resultado de la presidenta, que ha tenido un resultado magnífico, sino el de los restos de los candidatos, que yo creo que no hemos cumplido en general las expectativas. Aunque mis expectativas eran pequeñas, yo creo que podría haber obtenido un resultado un poquito mejor. y los otros dos candidatos, que tampoco han sido elegidos, yo creo que esos resultados han sido los esperados o los que todos esperamos. Tampoco creo que hemos cumplido el objetivo principal, que era promocionar la votación en el colegio y que la votación en el colegio sufriera un importante avance y que no solo votaran un poquito más, un 2% o un 3% más de la votación que la de la anterior. Bueno, pues quiero felicitar posiblemente a la nueva presidenta, Juliana Fariñas, que continúa en el cargo. Y no puedo aconsejarle más que para las próximas elecciones tenga en cuenta que los médicos de atención primaria han tenido muchas dificultades para acudir a los centros de votación y que la medida de lo posible el colegio de la Toro haga lo necesario para que los médicos de atención primaria puedan votar de una forma más intensa y mayor número en las próximas elecciones. Yo creo que no se ha conseguido motivar al médico para venir a votar y es muy triste que solamente haya votado un 19 y pico por ciento. El 80% de los médicos parece que no les interesa el colegio y yo creo que, bueno, no es lo más adecuado, pero bueno, porque las elecciones están ahí. Solo tengo que felicitar a la doctora Pariña y a su junta por haber ganado las elecciones y nada más, que únicamente que tenga suerte en la nueva andadura y que todas las cosas que ha prometido, pues las cumpla. Solamente me preocupa eso que dice de la cuota cero, porque si eso es a costa de tener el colegio hipotecado, yo creo que no es conveniente y no es correcto. Pero bueno, ella ha ganado y ella es la que tiene ahora que realiza una función de llevar al colegio para adelante. Muchas gracias por la confianza que habéis puesto en el equipo y en mí. El próximo año, cuando se hagan los presupuestos, irá un apartado que te diga que los residentes tienen coca cero colegial. Y también empezaremos, como hemos dicho, por estudiar la desnudorización de la primaria. Creemos que esto ayudará incluso a disminuir el trabajo en la primaria y ahorrar bastante tiempo. Iniciaremos unos equipos que tenemos que enseñar rápidamente para que entre todos los estamentos pensemos cómo puede ser la medicina en el siglo XXI. La medicina, la organización tiene que tener.